Se ha confirmado una noticia muy desfavorable para Boca Juniors. Hola, bienvenidos al canal hincha de Boca. Asegúrense de suscribirse y dejar su like para mantenerse siempre informados sobre todo lo que sucede con el club. Ahora, pasemos a las últimas noticias del club azul y oro. Diego Martínez continúa con los entrenamientos de cara al Superclásico y su formación ya empieza a tomar forma. Boca debe ganar sí o sí para reivindicarse con la afición. Sin embargo, no contará con Marcos Rojo, mientras sigue delineando el equipo para el domingo a las 5. El entrenador de Boca sigue recibiendo malas noticias sobre bajas por lesiones, como sucedió con Rojo en las últimas horas. Aunque Martínez ha tenido varios jugadores con molestias, la mayoría de ellos ya están al nivel de sus compañeros. Sin embargo, Luca Langouni no estuvo entrenando normalmente durante la práctica de ayer. Louni se está recuperando de una lesión de grado 2 en el isquiotibial derecho y aún no se siente en condiciones óptimas para afrontar el partido. Aunque estuvo entrenando al mismo ritmo, Diego Martínez deberá considerar otros jugadores para el ataque de Boca. Con la baja de Marcos Rojo, la idea de Martínez era colocar a Luca Langouni como una especie de centro delantero, asumiendo un papel más protagónico como extremo. Sin embargo, al no estar disponible, la única opción que le queda a Martínez es la de utilizar un doble 9 con Miguel Merentiel y Edinson Cavani. A pesar de las ausencias, ¿crees que Boca saldrá victorioso el domingo? Comenta abajo. Permanezcan conectados, que pronto volveré con más noticias de Boca Juniors. Espero que este resumen sea de tu agrado y cumpla con tus expectativas.